La Pura Elegancia Para todos mis amigos he compuesto esta canción Para todos mis amigos he compuesto esta canción Una canción muy sencilla pero de mi corazón De la vida y de las cosas hay que saber disfrutar De la vida y de las cosas hay que saber disfrutar Que las cosas son muy bellas y la vida mucho más Con el fuego de mi ritmo Yo les quisiera quemar Con el calor de mi ritmo Yo les quisiera quemar Que todos mis amigos sientan mi felicidad Para todos mis amigos he compuesto esta canción Para todos mis amigos he compuesto esta canción Una canción muy sencilla Pero de mi corazón Ritmo, ritmo De Jimmy Tu si eres mi bombón A bailar con mi bombón Ay, qué rico mi bombón Y ya, 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 qué rico mi bombón Gracias por ver el video.